Una sola canción decide Si tu quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Una sola canción decide Si tu quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Todo comienza una noche como otra Hablando de los enemigos y tripeando por la nota Mi conciencia estuvo hablándome Que a la puerta de la esquina la muerte estaba esperándome A veces pienso en el daño que yo causaba Matando a un ser humano mientras tu madre lloraba Yo callaba, pero mi corazón soñaba con tener una familia Y ver que ser mis hijos Llegó el momento de mi despedida Llegó la hora de que me lleven en su memoria Ahora me pregunto por qué estoy en el suelo Desangrándome y suplicando la Dios que me perdone Una sola canción decide Si tu quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Una sola canción decide Si tu quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Madre desconsolada Lloraba porque no aceptaba que yo me marchara Sinceramente madre mía Llegó el día de que tu pasaras por lo que pasaron muchas madres Por culpa de mi dedo incontrolable Matar mis enemigos es inevitable Ahora solo me cuesta pedirle a Dios que cuide de mis hijos Y que los lleve por el buen camino Que camine con los pasos firmes Y esté inconsciente porque tuve que irme El que hierro mata, hierro muere Esas palabras duelen Pero son reales mi gente Estoy en un charco de sangre Y con mi propio veneno abandome Es mi último suspiro Dios mío cuida a los que quedan vivos Una sola canción decide Si tú quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Una sola canción decide Si tú quieres morir en la calle o sobrevives Una sola canción decide Si la amistad que tu has brindado es la misma que recibes Música Una sola canción decide Si tú quieres morir en la calle o sobrevive Una sola canción decide Si la amistad que tú has brindado es la misma que recibe Una sola canción decide Si tú quieres morir en la calle o sobrevive Una sola canción decide Si la amistad que tú has brindado es la misma que recibe Gracias.